Es como natural que quien fuera gobernadora sea candidata a la provincia de Buenos Aires. Me parece que lo otro, digamos, mudarse de distrito y generar un movimiento que tiene más que ver con el 2023 que con el presente, no ayuda a lo que nosotros necesitamos en este momento, que es tener a todos los grandes jugadores que tiene junto con el cambio en la cancha, porque no jugamos una decisión muy importante para nosotros. Quiero decir que Vidal fue primero candidata en la ciudad, ¿no? De hecho fue vicejefa de gobierno y demás, o sea que en todo caso es una estrategia política. ¿Para vos sería natural que Vidal fuera candidata en la provincia y ayudaría a la coalición a tener una mejor performance electoral? Sí, pero igual a esta altura ya, digamos, seguir este debate, un año de debate, su decisividad va a ser candidata en la provincia, ¿no? Me parece que no le ayuda a Juntos por el Cambio. Yo creo que ese es un debate que hay que sacarlo. Ella tendrá su decisión individual y Juntos por el Cambio tiene que seguir avanzando, porque no podemos estar un año debatiendo si alguien va a ser o no va a ser candidata. Me parece que estamos todos luchando por la representación, por representar a nuestra gente, por reconciliarnos con aquellos que nos dejaron de votar, por ser representantes de lo que nosotros somos, el trabajo, el mérito, la república, la libertad, estar en la batalla todos los días. Y me parece que eso es lo importante. Yo no quiero discutir más ni preguntarle a alguien si quiero o no quiere. Acá hay una decisión de Juntos por el Cambio de ser protagonista de la historia, de ganar estas elecciones, de equilibrar el país y luego volver a ser gobierno. Y no podemos estar a la espera de si alguien decide estar o no. Esto ya, nosotros vamos a hacer marcha. El que no sigue esa marcha es una decisión individual que no se puede discutir. No es buena ni mala, es la realidad.